Este sector es auspiciado por Multidesinfección Lorito Limpieza y desinfección en una sola acción Bienvenido a nuestro sector de salud ¿Curarse de coronavirus te hace inmune a la enfermedad? La Organización Mundial de la Salud confirmó que quienes se recuperaron de la enfermedad deben mantener los protocolos preventivos, pues pueden volver a ser contagiados La OMS aseguró que no puede garantizar que quienes sufrieron de coronavirus y se recuperaron sean inmunes a un segundo contagio Además, estudios avalados por profesionales aseguran que el sistema de quienes se recuperaron de COVID-19 no ha generado los anticuerpos necesarios para evitar una segunda infección Y recuerda utilizar Multidesinfección Lorito que elimina el 99.9% de virus, hongos y bacterias Contiene amonio cuaternario de última generación Con la garantía de Laboratorios Vita, búscalo en farmacias Limpieza y desinfección en una sola acción con Lorito Para más información sobre coronavirus, te espero en mi página de Facebook Paola Sánchez, Bolivisión Este sector fue auspiciado por Multidesinfección Lorito Limpieza y desinfección en una sola acción Limpieza y desinfección en una sola acción Limpieza y desinfección en una sola acción Limpieza y desinfección en una sola acción